Primo Villegas, hablamos de los toros. En nombre de Mario, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido. Estamos presentando mi segundo disco en solitario, el primer disco que hemos grabado, los cuatro que estamos aquí, lo grabamos en directo porque cuando estamos en el escenario nos lo pasamos muy bien y muchas veces pasan cosas que sin ensayarlas se quedan mejor, ¿no? incluso. Entonces este disco que estamos presentando se llama Está en Ti. Aparte de estar en ti, también está ahí en una estantería por si alguien se lo quiere llevar con un regalito. Y bueno, simplemente deciros a la gente que nos conozcáis de antes, que muchísimas gracias por haber venido y a todos los nuevos que... bienvenidos, welcome to my family. Así que seguimos para adelante, vamos a hacer canciones de este disco y de dos discos anteriores también. Espero que os guste mucho, dices. Gracias. 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 Tanto que no callan, ya no lloré, yo ya no lloré Hoy vivo la alegría, niña, pato a tu ser El mundo busca la felicidad, pero yo la encontré Está en el cielo de tu pecho, está debajo de tu pie Sánchez, la melodía que buscaba, era más cara que me quita, quita Sánchez, la condición que me da nada La buena roja que te llena y el fin Está en ti, otra y lo que me faltaba Y la aventura de ti, la guía que te he Está en ti, esa tienda que me falta Dibujo a los que yo quiera, está en ti Está en ti Como el amargo está en el vino Como la luz está en el sol Como mis manos están en tu vestido Como el olor en el viento está Como la estrella está en el cielo Como la lóbulo en el puerto Así quiero que esté tu mano en mi cuerpo El mundo busca la felicidad, pero yo la encontré Está en el centro de tu pecho Está debajo de tu pie Está en ti La melodía que buscaba, era más cara que me quita, quita Sánchez, la condición que me da nada La buena roja que me quiera, está en ti Como la lóbulo que me faltaba Y la aventura de vivir a mi gana Está en ti, esa tienda que me falta Está en ti, dibujo a los que yo quiera, está en ti ¡Vamos! ¡Fies! ¡Ja, chavo, una marita con esa pan这样 Muy sencilla! ¡El real meрастando todos nosotros a la guitarra! ¡Vámonos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!